Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen Con, Tova, ubicada en la provincia de Formosa. Estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos, para todo el país. La del año pasado estaba buena, pero esta me parece que la rompe toda. Y también agradecer porque integran el consorcio de observatorio Piers-Augher. Yo no quiero extenderme porque me están esperando Bolívar y San Martín. No, no me he vuelto loca. Me están esperando en el túnel del tiempo, que es uno de los 10 parques temáticos que tiene este año Tecnópolis, vamos a tener una conversación con San Martín y con Bolívar. Ya veo que mi amigo Chávez se me va a venir en avión también para acá. Allá durante la dictadura, alguien había planteado, ¿te acordás Vasco, no? Si la Argentina tenía que hacer caramelos o aceros. Y bueno, yo digo... Ahora, ahora te van a entender. Bueno, ¿qué querés? Bueno, gracias por tu amor. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, desde caramelos hasta acero, la industria argentina va a tener su parque. de estas maravillosas experiencias que hicieron técnicos como los soldadores. Esta soldadura que ustedes ven allí al costado, es una soldadura creada aquí en la Argentina para soldar a Tucha. O sea, son soldadores de esos canutos, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman? Elementos combustibles. Yo le digo canutos. Bueno, qué sé yo, me parecían canutos que eran así, pero bueno, elementos combustibles. Yo le digo canutos. Bueno, qué sé yo, me parecían canutos que eran así, pero bueno. Los dos jóvenes también que nos mostraron cómo se puede mover todo el mundo del software, todo el mundo del software y todas las experiencias que podemos hacer y que sabemos hacer los argentinos. Gracias a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan conseguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, con mayor inclusión, con mayor inclusión, mayor igualdad.